que en manos de ustedes está que sigamos trabajando por nuestra fuerza pública porque en el proyecto de acuerdo del superávit hay un capítulo especial que dice implementación de acciones para el fortalecimiento del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Arauca por el monto de tres mil cuarenta y seis millones de pesos que son destinados netamente para la fuerza pública para comprarle 20 motos a nuestro glorioso ejército nacional dos carros y que salgan a patrullar el casco urbano y el sector rural especialmente ese corredor donde nos han convertido el municipio de Arauca en un sacrificio de carne para la vigeato el famoso carneo pero también vamos a apoyar a nuestra armada nacional con unos motores fuera de borda con unos chalecos y darle más herramientas a la armada nacional pero también vamos a apoyar a nuestro policía nacional con temas de cámara de seguridad pero vamos a mejorar el tema de los cais la seguridad de los cais y las herramientas de los cais pero también las herramientas para la policía nacional por primera vez se destina un monto tan alto para seguir fortaleciendo la fuerza pública porque hoy tengo que decirlo sin titubear que lamentablemente hoy el gobierno nacional de gustavo petro nos ha dejado solos que le hizo un recorte impresionante a los recursos del ejército la policía y la armada y que hoy hemos tenido que entrar a apoyar a la fuerza pública con gasolina para poderse movilizar porque el gobierno nacional nos está dejando solos en nuestro territorio porque después de haber asesinado más de 800 personas en dos años y que han ocurrido hechos muy lamentables como los del fin de semana cuatro muertos en el departamento cinco veredas que fueron desplazadas el señor oti patiño comisionado de paz no se le ha dado la gana de venir al departamento de Arauca y decirle a los grupos al margen de la ley que se tienen que sentar pero tienen que parar el accionar contra la fuerza pública y contra la población civil que hemos conllevado a dar golpes contundentes porque quien venía causando la mayor cantidad de homicidios en el municipio de Arauca era liderado por alias Mostrico y gracias a la reacción inmediata de la fuerza pública se le lograron agarrar en el sector de barrancones cuatro fusiles unas motos y se le quitó toda la parte operativa alias Mostrico que después fue ajusticiado por los mismos hombres que él lideraba pero que finalmente la semana pasada se lograron recuperar 14 cabezas de ganado por la buena reacción del ejército nacional acompañado de la policía nacional que el día de ayer se capturó a un sujeto que fue el que asesinó presuntamente el que asesinó a la persona al último a la última persona que asesinaron en el sector del san luis ya fue capturado ya está en manos de las autoridades y finalmente ya está tras las rejas que venimos haciendo el trabajo que no es fácil porque los bandidos o los delincuentes actúan de manera individual y es muy difícil conocer el modo operandi de ellos cuando llegan uno o dos personas cometen el delito a la oscuridad de la noche y se van por eso que importante un proyecto de acuerdo que hay acá en el consejo municipal para seguir iluminando el municipio arauca porque con la luz llega la seguridad hoy vengo como primera autoridad a dar la cara y a respaldar mi fuerza pública porque estamos haciendo el trabajo que tenemos dificultades claro que tenemos dificultades que tenemos encontrones entre criterios y todo tenemos encontrones porque mi responsabilidad es proteger la población civil igual que ellos pero a veces la norma no nos permite hacer muchas cosas que las conclusiones del consejo de seguridad es que vamos a reforzar la seguridad de cada uno de los tres que tenemos que es el punto más débil que tenemos hoy en día lo vamos a acompañar con patrullas mixtas en todo el casco urbano pero también va a haber acompañamiento del ejército y de la armada en cada uno de los calles en las horas críticas